Reconocidos chefs mexicanos participarán a partir de este 1 de marzo en la tercera edición de las Jornadas de Alta Cocina en Miniatura, que se celebran en Murgía, en el País Vasco, Norte Español, hasta el próximo 2 de marzo. Además de México, Japón estará presente en esta tercera edición del Miniature Pinchos Congress, que reúne cada año a los mejores cocineros y que este año tendrá sabor internacional con esos dos países. Los chefs de México que participarán son Benito Molina, Solange Muriz, José Manuel Baños y Abigail Mendoza, además del vasco Pablo San Román, que reside en el país azteca desde hace 22 años. En esa parte distintiva que tiene la cultura mexicana indígena, lo que hace que la gastronomía mexicana, con toda la herencia y todos los cruces de culturas que han podido ir o han podido pervivir desde lo occidental hasta lo oriental, por la nado de China que llegaba también allá, pues todo eso hace que la cultura mexicana sea la que hay ahora. Pero lo que hace especialmente afortunada esta cultura es que realmente sigan subsistiendo todas estas etnias maravillosas como la zapoteca, como los huicholes, como los raramburis, pues todo este acervo cultural que tiene México. En Murgía, los amantes de la cocina en miniatura podrán disfrutar de varios días de pinchos que incluyen actividades populares y un programa profesional. Además, como en ediciones anteriores, presentarán sus trabajos los campeones nacionales de pinchos y tapas, Alfonso García de Valladolid, José Luque de Madrid, junto a nombres consagrados vascos y navarros como Alex Mujica, Jesús Íñigo, Rubén González y los hermanos Cortavitarte, entre otros. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.